Miles de católicos llegaron esta mañana a la Catedral de San Miguel a la misa en honor a la Reina de la Paz, patrona del departamento. A la actividad asistieron las máximas autoridades de la Iglesia Católica y la Eucaristía fue precedida por el Obispo de San Miguel, Monseñor Fabio Colindres, quien destacó la historia de la patrona e hizo referencia a que es la primera ocasión que se realiza el festejo con Monseñor Romero proclamado como santo. Como ya es tradición, las personas mostraron las diferentes ofrendas en honor a la Virgen. A la misa también asistieron el alcalde de San Miguel, diputados, autoridades locales y los precandidatos presidenciales de ARENA y el FMLN. Para esta tarde, los festejos en honor a la patrona finalizarán con la tradicional procesión por las principales calles de la ciudad. Informo por la prensa de África.com, Héctor Rivas.